Y ahora toca probar aquí el Tim Hortons, vamos a ver qué tal está. Y caminando aquí por las calles de CDMX, se me acaba de atravesar este lugarcito, creo que vale la pena, se me hizo interesante, ahí les va, Tim Hortons o Tim Burtons como lo acabo de bautizar, este Tim Burtons ya me había tocado a mí probarlo por Querétaro, sobre la carretera Querétaro, ahí me llamó la atención, alguna vez que me tocó andar por ahí, me llamó la atención el diseño, estaba como que se, no sé, si fue algo que me llamó la atención, yo no los conocía, investigando, después me enteré que es como el Starbucks canadiense, es como la alternativa a la competencia de Starbucks de Canadá, entonces aquella vez entré en Querétaro, sabes no lo documenté, no sabía, no había entrado, no lo conocía, y ahí en el restaurante me di cuenta que si hay alrededor del mundo, hay en Dubai, me parece que hay en España, España, vi varias, varias ubicaciones, y al parecer lo que me di cuenta que era creo que el primero en Latinoamérica que llegaba, estaba en Querétaro, y ahorita me encuentro que ya hay aquí en CDMX, Goblier, y hay varias, si va varias sucursales, creo que son como tres o cuatro ya de sucursales que hay, uno está en Plaza Millana y por la zona de Polanco, otro creo que hacia el norte, satélite, satélite, otra plaza por allá, más adelante satélite, este, y este, este que, bueno, me quedó bonito en esta zona, este está aquí afuera del metro Chilpancingo, este, está interesante, está bien, creo que es una alternativa a este, a, pues a Starbucks, es competencia directa de Starbucks, y este, probé yo, ahorita acabo de, justo llegué, estaban cambiando el menú, me alcanzó todavía casi a probar desayunos, y estuvo bien, porque yo ya había probado en Querétaro, probé un sandwich, creo que de pavo, me parece, y, y me gustó bastante, porque sí, lo sentí como, como dentro de lo que cabe, estaba, no estaba así como grasiento, estaba como sano, estaba, tenía, 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 vaya, estaba bien, entonces, este, ahora me tocó probar los desayunos, eh, justo acá donde cambiaron, estaba también el menú, eh, y pedí un muffin con salchicha y huevo, y, y bien, eh, me gustó, me gustó, la verdad es que luego esos desayunitos saben, medio sintéticos, y me gustó el, sobre todo el pan, saben el pan, se ve como mantequilita, está, está muy bien, la verdad es que, aquí, aquí lo están viendo ustedes, este, tiene muy buena, no tiene tan buena pinta, la verdad, o sea, de la imagen, no, 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 no tiene tan buena pinta que digamos, pero el sabor, sí, el sabor está muy rico, eh, este, eh, recién hecho, o sea, me estaba quemando, eh, de veras que sabe mucho mejor de cómo se ve, eh, pedí el paquete que incluye en la papa hash brown, la papa hash brown, pues sí, muy, muy normalita, y el café que yo lo cambié por el cappuccino, entonces, este, te corro la diferencia, y este, también vi que había paquetes, ese paquete que está aquí, se los termina aquí en pantalla, es un paquete que trae, creo, trae, trae seis panes, o tiene un bolso, no sé cómo le llaman, y dos cafés por 220 pesos, creo que también está interesante, y había una promo también, de dos cappuccinos por 75 pesos, la verdad es que, bien, creo que bien, eh, están, probélos estas bolitas, esas las había probado yo en Querétaro, las Team Beats, creo que se llaman, que son como los centros de dólar, este, muy ricos, eh, esos me gustaron, de hecho, ahorita ya, ya al final me pidió otra cajita de Team Beats para, para llevar, para la familia, y la verdad es que está bastante bien, bastante bien, la ubicación aquí, está, es una zona como muy concurrida, es una zona, está aquí, esta es la avenida, esta es Baja California, y está Insurgentes, y literal está fuera del metro, de hecho, es una alternativa, o sea, sales del metro, literal, saliendo del metro, te metes a tomar tu cafecito, te regresas y sigues tu trayecto, si, si estás en esta zona, entonces, este, el lugar, la decoración, creo, comparado con el que yo conocí en Querétaro, lo sentí como medio austero, nada, pero, pero bien, o sea, están cómodos los asientos, está agradable el lugar, pero por lo mismo que es un lugar muy concurrido, hay mucho tráfico, mucha gente, mucho bullicio, y no, no es tan agradable como el metro en Querétaro, en Querétaro, sí, está muy chiquito, de hecho, Querétaro era un chiquitito, era así, un lugarcito muy pequeño, pero la decoración y el lugar estaba muy bien, bastante agradable, digo, aquí también está bien, pero creo que tengo un poco más a usted, pero bueno, aquí está esta alternativa, Pink Portals, y pues, díganme si, si la vamos a echar con la creación de Starbucks, o nada más, no, gracias, les pido nuestros contenidos, vamos a estar subiendo este tipo de videitos de lugares que nos llaman la atención, suscríbanse, eso nos ayuda mucho, aquí están los comentarios, siempre hay información que, por ejemplo, este lugar, yo, es la segunda vez que vengo, yo no lo conocía, igual hay alguna información que me faltó decir o precisar, pues aquí está abierto a los comentarios, porque esa es la idea de esta comunidad, que tengamos como información que nos pueda servir a todos, suscríbanse, adiós. Gracias. 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 Gracias.